Saludos Franchis, un placer, encantado de poder compartir contigo hermano. La pregunta a mí es la siguiente, Franchis, hoy estuviste un buen juego, tuviste un turno muy importante, cuando los Leones tuvieron una buena ventaja. ¿Esperabas tú en ese momento un cuadrangular, un lanzador que estaba lanzando en ese momento Ratzel Robles? Buenas noches, realmente ya después de un juego que iba de 4-0, le comenté a Otto López que no, que no nos quitáramos, que faltaba un turno todavía, que faltaban, que en el 9 de nosotros bateábamos, que aprovechábamos ese último turno para hacerlo de nosotros y resultó. El camino también hablé con el Green Code antes de ir al plato y le estuve comentando que estaba haciendo de swing a picheo lento todo el juego y que iba a tratar de buscar picheo en una zona recta, picheo de velocidad y conseguí un buen picheo ahí, le puse un buen swing y conecté ese batazo. Próxima pregunta, Jordaniel Abreu. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Franchi, a todos los colegas. Franchi, otra vez produciendo para el equipo rojo, otra vez como primero al orden. Pero mi pregunta va en el caso de la preparación mentalmente y además también en el tema de seguir poniéndote en forma, pues entraste ya con la temporada iniciada. ¿Cómo va la preparación en ese sentido y si te sigues preparando a nivel mental para tomar los turnos ahora que estás como primer bate? No, sí. Estamos siguiendo trabajando, verdad, en el trabajo que iniciamos con la Real de Kansas City en la Academia, un plan que ya me encomendaron y continuamos aquí trabajando con el Green Code Mejía y ahí saben los resultados. Y en cuanto a lo del primer bate, como comenté ayer, yo voy a jugar a home play como si estuviera batiendo de tercero o de cuarto. O sea, sin importar en qué turno yo esté en la alineación, yo voy a tener una mentalidad a tratar de producir, de producir la carrera al equipo y hoy lo conseguimos. Próxima pregunta, Luis Tomás Rai. Buenas noches, gracias Luis. Franchi, dos partidos consecutivos conectando cuadrangulares en la pelota invernal. Ahora mismo, ¿en qué condiciones te sientes en cuanto a tu preparación física? Y si hay algún plan de que tú vas a lo que resta de la temporada o el equipo los reales de Kansas tiene algún plan específico contigo. Como le dije ayer, seguía, viene con un plan de trabajo, lo estoy ejecutando, gracias a Dios. Estamos cogiendo la forma que realmente como lo queremos sentir. Todavía siento que nos falta un poquito, pero vamos a seguir produciendo, hacer lo que está en nuestra mano para traer carrera, que es lo importante. Y en cuanto al tiempo del juego, Kansas City me dio la confianza de que yo jugara hasta donde yo quisiera, hasta donde yo me sintiera bien y hasta ahora los planes son esos, continuar con el equipo, ganar el campeonato. Alfredo Villasmil, adelante. Gracias, buenas noches. Alfredo Villasmil de Quieto en Primera. Franchi, estabas en 0 y 2 y qué picheo estabas, ¿cómo abordaste el turno? Si bien es cierto que el juego estaba 3 a 1, ese honrón le daba una ventaja grande, ya era el puntillazo para terminar de matar el partido, porque yo, desde mi perspectiva, el equipo del Liceo no tenía hoy nadie con qué remontar, pero digamos que ese fue el puntillazo. ¿Cómo encaraste el turno y a qué picheo le diste? Estabas expirando ese picheo, creo que fue una recta que te lanzó, era un picheo de 0 y 2. ¿Cómo encaraste ese turno en el noveno inicio? No, como lo comenté al inicio, haber tenido un juego que iba de 4 a 0 con 4 rodados y nada, trató de tener un picheo un poquito que sea medio para arriba, o sea, que tenga un poquito de alternación, no va a poder conectarle el lago en el aire y lo conseguimos. Fue un picheo que se quedó ahí en el medio y le pudimos poner nuestro amor al swing. Gracias. Bien, Franchi, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado en este encuentro. Gracias.